Evangelina Anderson en vivo desde Europa. ¿Cómo estás? Eva, felicitaciones. Hola, Pilar. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí? ¿Cómo estás, Evangelina? Qué linda. Qué linda noticia. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Ya estás ahí. Está por llegar la nena. Si llega la nena, es inmigente. Sí, estamos esperando. Muy ansiosos. Estoy en la semana 38. Bueno, vamos a ver si nacen estos días. Y si no, habrá que esperar dos semanas más hasta la 40. Pero bueno, esperando. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿cómo tomaste esta noticia? Yo sé que en Europa está todo el mundo hablando justamente de esto. Bueno, ¿cómo lo tomás vos? Mirá, la verdad es que no sabía que le daban tanta importancia acá en España a este premio. Que tendría tanta repercusión. Todos los programas, los periódicos, en todos lados hablando del tema. Y es más, me han llamado para ir a programas. Pero imagínate que con esta panza... Claro. Me imagino que no podés ni caminar. No podés ni caminar. No, aparte se van a pensar que el balón rosa me lo comí. No, aparte esa es tan chiquita porque no engordó nada. Está flaquita, flaquita. Es pura panza, me imagino que ya no te podés ni caminar. No, 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 ahora bueno, de a poquito, ahora justo hoy llegaron mis hermanas de Argentina y estoy en el aeropuerto de Málaga que las vine a buscar, pero todo muy despacito. Y Angelina, ¿qué dijeron en tu casa de este premio? Martín, ¿qué dijo? Ah, me felicitó. Orgulloso de la mujer que tiene. Claro, yo no le dije nada a él porque me da... No, viste, no me gusta alargar y demás. No le dije nada y él llegó y claro, como salió en la tele y demás, se enteró por, bueno, los periódicos que llevan al club y bueno, entonces se enteró y me vino a decir y bueno, y me felicitó. Bueno, te felicito yo también desde acá, se armó un gran revuelo en Twitter, salió a hablar guandanara, bueno, se armó un gran revuelo, pero no importa, lo cierto es que vos ganaste, ganaste vos, la más linda de todas. No, las mujeres argentinas son todas bellas y siempre, siempre hacemos quedar bien en todo el mundo. Bien, gracias, Angelina. Así que un beso enorme a todos y gracias por la buena onda. Y felicitaciones. Entre poco noticias de la llegada de Lola, ¿eh? Pero cómo no. Sí, por favor, avísanos, apenas llegue Lola, nos avisas. Le está visto. Fuerza, vamos. Sí, por supuesto, besos, Pilar, besos a todos. Chau. Besote.